Bueno, comenzó la rumba Feliz año, feliz año Feliz año, papá Ahí les trajimos banda Aquí reinaugurando el monumento al Sagrado Corazón de Jesús En San Juan, Quirón, Santander, Colombia Calabanda Municipal La representación de la Curia de Sagrado Corazón Y la Basílica Menor de San Juan Y el sonido, por cortesía De esta fiesta de... Para los que no conocen El Sagrado Corazón de Jesús Y este municipio de Girón, Santander Tiene una población de 200.000 habitantes Y como es un pueblo considerado Municipio de la zona metropolitana Se acostumbra a la pólvora Y las tradiciones populares Como lo son Como lo son La fiesta de pólvora La banda del pueblo El parro municipal Y la gente Así que esto es muy grave para los humanos Pero para las mascotitas No tanto Nuestro capitalista está escondido Nuestro capitalista está escondido Está por... Aquí estamos Y eso era todo por el momento Y eso era todo por el momento ¡Gracias!